¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y hoy les voy a contar una historia de terror. Una historia de terror en medio de esta pandemia. Una familia de 5 integrantes en donde un señor de 60 años que, junto con sus familiares, han consumido dióxido de cloro desde hace 8 años. Sí, escucharon bien, ¡8 años! Y lo peor es que no me lo dijo desde que nos conocimos. Se esperó 3 consultas para contarme todo. Atendí a un paciente que tomaba dióxido de cloro. Story time. ¡Bienvenidos! Amigos, ustedes saben que todas las historias que les cuento son 100% reales. Son cosas que me han sucedido desde que era estudiante de medicina, como pasante o ahora como especialista. Sin embargo, obvio, modifico varios datos para no exponer a las personas. Pero en esta ocasión, por más que traté, pues no pude. Y es que por sí misma, toda la historia ya parece sacada de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¡Nada, nada! Más te vale, marrana, más te vale. Bueno, es que hasta los nombres, amigos, de las personas y los nombres de los sitios donde vivían ya parecían nombres ahí de historia, de telenovela. En fin, anyway, vamos a comenzar. Ya traía jicama, pero amigos, me dio mucha hambre, nada más tengo mi cafecito para poder echar bien el chisme. Así que vamos a comenzar. Esta historia comienza por ahí de la primera semana de septiembre del 2021. O sea, más o menos hace tres meses. Cuando de pronto me llega un bombardeo de mensajes de WhatsApp. Y yo, ¿qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué gente tan intensa? ¿Por qué me manda tantos mensajes? Yo en ese momento, pues estaba en la consulta, así que, pues, no contesté. Solamente le quité el sonido al celular para que no siguiera interrumpiéndome. Al término de la consulta, me avisa mi asistente que la consulta siguiente era un paciente de primera vez. O sea, pues que nunca había atendido. Pero en esa ocasión era una videoconsulta. Y yo así, ¿pero por qué me agendan videoconsultas de primera vez? Prefiero atender pacientes de forma presencial. Les digo, sobre todo si es la primera vez que voy a valorarlo, porque esto tiene que ser de una manera integral. Hay que escuchar al paciente, hay que palparlo, hay que ocultarlo. Pero en eso me dice, pues es que es un paciente que me dijo que tiene COVID. Ah, bueno, está bien. Ahí sí, tiene razón. Mejor que no salga y no vaya a exponer a más personas. Ya me dicen, le pasé su número para que por ahí realicen la videollamada. El paciente ya tiene su contacto. Y yo, ah, perfecto. Ah, es que no les he dicho, amigos. Yo hago las videoconsultas por mi WhatsApp. Porque la neta se me hace mucho más fácil, aunque no debería de ser así. Y ahorita van a ver por qué. Pues nada, me siento, tomo mi celular y abro WhatsApp. Y en eso veo que el número del paciente es el mismo número que me había bombardeado con mensajes de WhatsApp minutos antes. Amigos, para este video yo siempre les enseño fotos y capturas de pantalla. Pero esta vez no lo voy a hacer porque esas personas, esas personas de las que hoy les voy a hablar están muy loquitas. Y son capaces de estar viendo este video porque la gente es loca. No me gusta, no me gusta. Pero oyen que lo siguen viendo, entonces se les bota feo la cándica. Por eso hoy no les voy a enseñar conversaciones de WhatsApp ni fotos para no meternos en problemas. Aburrido. Nos vayan a mandar una maldición gitana. Así que se los voy a ir leyendo y le voy a quitar algunas cosas pues para que no nos demos a exponer. Entonces nos dice acá, 12 del día. Buenos días, soy la esposa del señor Cristóforo Barda. Agendamos con usted hoy a las 12.30 una consulta. Estas son las imágenes de todo, de todo lo que ha presentado en estos meses. Incluyendo cuando estuvo en el hospital y cuando salió, todas sus medicinas, todas sus recetas, todos sus resúmenes. Estoy muy atenta a su llamada. Inmediatamente después de ese mensaje, un desplegado de 40 mensajes. 40 mensajes así tal cual, uno tras otro, uno tras otro. Digo, me gustaría enseñárselos, pero no lo vamos a hacer. Aburrido. Y obviamente en esos mensajes y van radiografía, recetas, resúmenes, medicamentos. Cabe aclarar amigos que el nombre de Cristóforo Barda no está muy alejado del nombre real. Se llama... Pero bueno, al ver los 40 mensajes y ese texto, luego, luego dije, esta gente es muy intensa. Dice, miren amigos, aunque claro, yo siempre estoy a favor de que como paciente, pues seas muy responsable de tu salud y que sepas lo más posible y estés bien consciente e informado sobre ello. Pero amigos, uno como médico, uno como médico va agarrando callo para identificar qué tipo de personalidades tiene cada paciente. Y esto con simples detallitos, como la forma en la cual el paciente entra al consultorio, su tono de voz, el que se sepa o no sus medicamentos. Y con esta acción del esposo Adel Cristóforo Barda, ya me había imaginado que serían así de intensos. Pero dije, ok, anyway, no pasa nada, yo todavía no los conocía, no voy a hacer un prejuicio. Porque amigos, cuando uno inicia una consulta, cuando uno está en el consultorio como médico, pues debe volverse una persona neutra, en donde no influya ningún pensamiento subjetivo. Por el contrario, toda su atención del médico debe centrarse en cosas reales y palpables. El médico debe ser objetivo y olvidarse de sus prejuicios. Pues ya, yo decidí no ver las imágenes, ni ver recetas, ni nada del resumen, hasta primero interrogar al paciente y tener la videoconsulta. Entonces, pues ya agarro mi celular y les escribo, Hola, buen día, ¿nos podemos conectar? Y que me contesta, Buen día, de acuerdo. Y pues ya la consulta comenzó. Ya se conectan y veo un hombre de aparentemente 40 años, o al menos esa fue mi impresión inicial. Se presenta y me dice que es de una comunidad de Puebla, la cual tampoco les voy a decir en qué zona de Puebla está. ¡Aburrido! Pero de aquí de la ciudad está como a dos horas. Le vamos a poner... ¡Zacatillo! Pues ya me dice, no, pues yo soy de Zacatillo. Como les digo, yo tenía la idea de que era un paciente que estaba cursando con COVID, porque al menos eso me había dado a entender mi asistente. Pero no, era un paciente que ya había tenido COVID y que ya había salido de la enfermedad aguda. O sea, que ya no estaba contagiando. Pues dije, ¿por qué no vino? Todavía dije, ok, a lo mejor no vino, pues por la distancia, ¿no? De allá de Zacatillo para acá, para Puebla. Pero no, amigos, no era así. Y ahorita van a ver por qué. Les presento a Cristóforo. Cristóforo es un hombre cercano a los 60 años, pero les digo con una apariencia de 40. Es alto, fornido, comporte, impone. Aparte tiene una forma de hablar así como muy seria. De hecho, así me estoy escuchando y escucho al Cristóforo. Doctor, y habla así. Oiga, doctor, yo estoy muy preocupado. Este Cristóforo, pues, se encontraba felizmente casado con su viejita, como él le llamaba. Bueno, la neta, no le llamaba viejita. Le decía de otra forma. Pero no voy a estar porque ya serían muchas, ya serían muchas coincidencias. Y que, por cierto, no era tan viejita. Su esposa era una mujer de aproximadamente 25 años. Sí, amigos, ¿escucharon bien? ¡25 años! Sí, don Cristóforo, un hombre de 60 años, estaba casado con una mujer de 25. Quiero pensar, suponer que por eso él se veía tan joven. Su viejita era su colágeno. Don Cristóforo y su viejita tenían ya unos 5 años de casados y tenían 3 hijos. Uno de 5, otro de 3 y otro de 1. Y en esa familia comulgaban con la religión de los 144.000 salvados. Es decir, eran testigos de Jehová. Y aquí hago una pausa para decirles que yo no tengo ningún conflicto con la religión de cada persona. Por el contrario, muchas veces eso me ayuda mucho más para hacer un match, un mejor contacto, una mejor relación con el paciente. Como ustedes saben, yo me considero católico. Soy muy adepto al cristianismo. Así ni voy a misa, ridículo. Tanto es así que por eso tengo mi evangelio de la diabetes. Que si no lo han visto, por aquí va a aparecer. Pero bueno, cuando me dijo su edad y la de su esposa, yo dije, este muchachito, testigo de Jehová, cristiano, esposa joven, marido viejito. Eso se me imagina pasajes de la Biblia. Al Abraham, a la Sara. Like si a ti también te gustan los pasajes bíblicos. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Para el amor no hay edad. Don Cristóforo, pues es un hombre ya jubilado, que se había dedicado toda su vida a las finanzas. De hecho, se veía de dinero el señor. Barbacollero parecía. Y pues ahora, después de haber trabajado tantos años, aparentemente, porque tampoco me consta, pues ya tiene una vida holgada, tranquila y no se preocupa por tantas cosas. Incluso tiene tiempo de mal viajarse, como ahorita les voy a contar. Pues resulta que por allá de julio del 2021, se enfermó de COVID junto con otros miembros de su familia que vivían cercanos a su casa. Desafortunadamente, para Don Cristóforo, su cuadro fue severo. Tanto es así que desaturó y obviamente eso fue que lo llevó al hospital. Para ese momento, para julio, Don Cristóforo ya tenía su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Es cierto, no era de AstraZeneca, pero voy a cambiar esas cosas para que no quede. La cual se la habían colocado en el mes de junio. Su segunda dosis ya la iba a tocar en agosto. Y acá hago una pausa para explicar la vacuna de AstraZeneca. Como ustedes saben, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna de virus vector. De hecho, aquí en México va a ser la dosis de refuerzo que se aplica a las personas por arriba de 60 años después de 6 meses de su primer esquema. Esta vacuna de adenovirus requiere de dos dosis. La primera en el día 0 y la segunda a partir del día 28. Aunque idealmente se debe aplicar al día 84. Si bien la eficacia de esta vacuna alcanza el 74-75%, eso es para enfermedad leve y moderada. Pero tiene un 100% de eficacia para evitar enfermedad severa, hospitalización o muerte. Y aunque don Cristóforo solamente tenía una dosis, vamos a ver que eso influyó bastante en la evolución de su cuadro. Pues nada, don Cristóforo empezó con su cuadro a finales de julio y ya ha pasado como mes y medio de su primera dosis. Pues ahí la llevaba, ahí la llevaba, ahí la llevaba. A decir de él y de su viejita, contrataron o contactaron a un neumólogo que les iba dando seguimiento. Pero por ahí del día 10, es decir, a principios del mes de agosto, empezó a desaturar. Dicen incluso que llegó casi al 50% de saturación de oxígeno. Pasaron los días y estuvo medio raro. ¿Por qué? Porque todos esos días se mantuvo con oxígeno en su casa, con oxígeno en su casa. Los cuadros leves, como ya sabemos, duran de 7 a 10 días. Los cuadros moderados pueden durar 14 días. Y los cuadros severos también de 14 o incluso hasta 21 días. En el caso de don Cristóforo, ya habían pasado casi 14 días después de haber iniciado su cuadro agudo, cuando aparentemente empezó a deteriorarse. ¿Y cuál 14 días? Lleva más bien 20 días. E insisto, a mí me llamaba la atención porque ya llevaba 20 días de haber iniciado el cuadro. Fue justo cuando decidieron llevarlo al hospital. A mí no me queda muy claro, pero a decir de la esposa de don Cristóforo, dicen que el neumólogo les dijo, llévanlo ya al hospital. Yo creo, ahora que me quedo pensando, yo creo que los desesperó, amigos. Porque están como cuchillito de palo, ahorita van a ver. Sí, yo creo que pasó eso y por eso los desesperó. Porque les digo, por lo regular un cuadro moderado de COVID, no tarda más de 15 días. Claro, la persona continúa más tiempo con oxígeno, pero por lo regular el cuadro se corta a las dos semanas. Y el caso de don Cristóforo, pues había quedado como un cuadro moderado, que sí había requerido oxígeno y que sí tenía una neumonía, pero no lo tuvieron que llevar propiamente en el momento agudo al hospital. Pero bueno, ya había pasado el cuadro agudo, ya habían pasado 20 días y que lo llevan al hospital. Y ahí en el hospital lo vieron desaturando. Y aquí viene otro punto. Yo no voy a juzgar a la intervención de otros médicos, pero es sumamente importante contar los días cuando uno tiene COVID porque eso nos va a dar una idea como médicos de la evolución y el pronóstico del paciente. ¿Quién sabe qué haya pasado? El punto es que a lo que ellos me dijeron, ya iba de salida. ¿Quién sabe qué pasó? Pero lo dejaron hospitalizado. Tampoco dudo que ellos mismos hayan dicho, sí, déjenme, déjenme, déjenme. Porque van a ver más adelante lo intensos que son. Van a darse cuenta y van a tomar conciencia como yo ahorita estoy... Claro, me suena muy lógico eso por su intensidad que se hayan quedado en el hospital. Punto es que meten a don Cristóforo al área COVID y ahí se quedó otros 20 días. Obviamente durante esos 20 días don Cristóforo pues estuvo tranquilo. Él me contaba que claro, veía ahí en el área COVID cómo los intubaban, cómo daban malas noticias de que las personas habían fallecido, pero pues él estaba ahí en su camita con su oxígeno, ¿no? Obviamente durante esos 20 días, aunque ya había salido del cuadro, pues no es la misma alimentación que te dan en un hospital a la que te dan en tu casa, el estrés de estar hospitalizado, el miedo. Porque claro, yo como médico lo digo muy sencillo, ¿no? Pero cuando una persona no sabe qué es lo que va a pasar, pues está muy ansiosa y eso obviamente también hace que se consuma la persona. Y como les digo, bajó muchísimo de peso, perdió fuerza. Vamos, pasó de ser un hombre muy robusto e imponente a una persona pues demacrada, pichurrienta. Like si tú sabes lo que es pichurriento. Y pues ya, a finales de agosto lo dieron de alta y a los pocos días fue que se contactaron conmigo. Durante esos días que salió del hospital a que yo los atendí por primera vez, a don Cristóforo lo tenían aislado, ya que todos los familiares pensaban que él seguía contagiando. Y esto, amigos, evidentemente es un error. Aquí en Mr. Doctor ya saben, se los he dicho, se los he repetido, les he hecho videos, Instagram, todo se los he hecho, TikToks para que entiendan. Cuadros leves contagian de 7 a 10 días, cuadros moderados 14 días, cuadros severos 21 días. Este señor ya había dejado de contagiar incluso antes de haber entrado al hospital. Les digo que lo seguían teniendo encerrado en un cuarto especial. Me dice su esposa que bañaban todos y todas las paredes llenas de cloro, les daban platos de unicel. Bueno, hasta la señora me enseñó una foto de que un día entró con su EPP para atenderlo. Y yo, si no sean ridículos, amigos. Y ojalá hubiera sido en el cuadro agudo. Les digo que le entraba con su EPP, pero ya que había salido del hospital, y yo, ¿para qué? Empiezo a hacer el interrogatorio, empiezo a preguntar ahora sí ya sobre los medicamentos, la evolución. Y justo aquí, cuando empiezo a tocar el tema de los fármacos, fue cuando noté francamente la intensidad de la esposa. Porque ella empezó a cuestionarme, oiga, doctor, ¿y no le hará falta vitamina D? Pues, ¿por qué no sale al sol? Y yo he leído mucho que la vitamina D se adquiere gracias al sol. Y también me decía, ay, doctor, es que le dieron muchos esteroides, le dieron de flasacor, prednisona. O sea, por un momento pensé, no sé, es doctora, o es enfermera, o algo relacionado con la salud propiamente. Me dice, porque yo sé, yo sé todos los peligros que tiene la prednisona, doctor, y se la dieron muchísimo. ¿Cómo ve usted? ¿Hay que seguirle dejando anticoagulantes? Yo diría que le dejáramos un anticoagulante oral. Pues, ¿para qué vienen acá? Si tanto saben ustedes, pues denle usted la consulta. Miren, ustedes me ven aquí muy explosivo y todo, y aquí que hay la fara mágica, y que sí soy así. Pero en el consultorio yo me transformo, yo soy una persona mucho más tranquila, pese a saber que muchas personas vienen conmigo por Mr. Doctor. Yo muy ecuánime, muy tranquilito. Entonces así de por dentro nada más me quedaba y yo le explicaba, pues no, la verdad es que esto no tiene evidencia científica. Y de pronto sí me mando así. Cuando me salen estos pacientes de, es que yo leí, yo me pongo en su mismo... Le digo, como seguramente usted ya habrá investigado, la vitamina D no mostró ningún fundamento en ninguno de los metanálisis realizados. Ya como que le empiezan a bajar un poquito cuando empiezo a hablar científicamente. Si supieran que me encanta el chisme más que la ciencia. Y entonces estaba yo ahí. Y les digo, ahí fue cuando yo dije, esta señora intensa, igual que don Cristóforo. Ay, bueno, y aparte no, no. Es que aparte de esto quiero decírselos, claro. Para ese momento visualicemos aparte que estamos en la videoconsulta. O sea, estamos por WhatsApp. O sea, estamos por WhatsApp. Y yo ya notaba la intensidad. Porque incluso entre esos mensajes que me mandó primero, me mandó, hay que ser cuidadosos cuando uno tiene COVID y hay que secarse los signos vitales. Estoy totalmente de acuerdo. Pero les checaba los signos vitales cada 30 minutos. Y así una libreta completa, amigos, de puros signos vitales cada media hora. Ok, y que fíjense, todavía desde ahí lo comprendí. Todavía en ese momento donde me cuestionaba los medicamentos, me mandó todas las fotos, me mandaba todo lo de los signos vitales que me había enseñado en imágenes, todavía dije, ok, lo entiendo porque su esposo, pues, estuvo grave. Para ella estuvo grave, requirió oxígeno, lo dejaron hospitalizado. Seguramente todo lo que le contó don Cristóforo allá adentro. Entiendo, entiendo por qué se comporta así la esposa y están muy aprensivos. Lo puede entender. Bah, no pasa nada, los voy a tranquilizar. Es la primera vez que nos vemos, los voy a reeducar. Porque eso también es importante para los médicos y las estudiantes que me ven. De pronto el mismo médico tiene que orientar, y yo siempre se los digo a los pacientes, mire, esta misma buena voluntad que tiene usted con su papá, hay que dirigirla de esta manera. O esta buena intención que tiene usted de hacer ejercicio, mejor vamos a dirigirla de esta manera. Entonces, esa motivación, redirigirla. Yo fue lo que pensé con estos dos pacientes. Bueno, con este paciente. Y pues ya les digo, en lo que estamos ahí platicando, y me dice la esposa. Pues es que yo he investigado mucho, doctor. Y don Cristóforo dice, sí, doctor, sí, es que mi viejita me cuida mucho. Es una mujer muy lista, muy devota de Dios, muy preocupada por su varón. Ah, porque aparte, les digo, amigos, se expresaban con un léxico muy propio, pero muy de antaño, así. Mi varón, mi hembra, y así. Chapados. Digo, no quiero juzgar al... Porque también en los católicos hay. Yo conozco una señora católica, que era así, bueno, no una, muchas, ahí cuando iba al catecismo y a Jufra. Oigan, y por cierto que me estoy acordando, pues claro, yo los vi ahí por WhatsApp. Y en ese momento, ah, porque aparte se pasaban así. Hablaba uno y se pasaba la imagen el otro. O sea, hablaba uno y se pasaba la imagen el otro. Entonces cuando se pasaban a la esposa, yo imaginaba que era una señora como de unos 35 años. Pues sí le chupaba el colágeno. Sí el de 60, que parecía de 40, y el de 25, que parecía de 35, pues hacían match los dos. Insisto, justificó esta aprehensión que tenían ambos por la situación que había cursado don Cristóforo. Y pues nada, ya acababa la consulta e hice mucha insistencia en que ya saliera a caminar para hacer ejercicio, para empezar la rehabilitación. Tanto es así que les pasé el contacto de varias clínicas de rehabilitación, incluyendo la que está muy cerca del consultorio. Entonces le decía, por favor, por favor, salga a caminar. No es que me va a dar frío y me voy a enfermar. Le dije, no, el frío no enferma. Pero bueno, poco a poco vaya haciendo. En fin, yo más o menos por consulta de primera vez me tardo una hora y media. Con ellos me tardé dos horas. A las dos horas y eso que fue por WhatsApp. Y le digo, hasta ese punto, todavía, pues, me habían caído bien. Le dije, nos vamos a ver aquí dentro de una semana para que me cuente cómo le cayó el tratamiento que iniciamos ahorita y me va a traer una tomografía. Porque, pues, usted nada más tiene radiografías y yo necesito ver cómo quedaron sus pulmones después de haber tenido COVID. Y también les dije, oiga, ya pasó el cuadro agudo, ya se puede vacunar, lo puedo hacer con toda confianza. Y lo más importante, ya no contagia, ya no tienen que estar haciendo toda esa faramalla del cloro. Solamente abran las ventanas, pero no porque contagie, simplemente como ventilación. Y, pues, nada, ya estaba despidiéndome de ellos de la videoconsulta cuando, de pronto, don Cristóforo, de una manera muy, pues, directa, pero un tanto incluso hasta insistente, me decía, doctor, pues, venimos con usted porque sabemos que usted es de los mejores doctores del país y nosotros siempre vamos con los mejores y no nos importa cuánto gastemos. Nosotros siempre vamos a ir con los mejores doctores porque sabemos que usted es un excelente doctor. Y así por dentro. Ay, amigos, como, no digan tonterías. Y no era la primera vez que me pasa y me pasa constantemente que, claro, se los he contado, como ven a una persona muy segura hablando frente a la cámara y hablando de temas médicos, pues, de pronto, apantallan, apantallan a gente que no sabe. Eso es lo que sucede en TikTok. No, pues, yo hoy te voy a hablar de cómo las emociones juegan un papel fundamental para el cáncer de hígado. Yo soy psicólogo. Se empiezan a vender. Como mucha gente me ve así y miren que yo he tratado siempre de romper esa línea de hablar propiamente. Ya saben que aquí hasta chismes les cuento. Pero no es raro, insisto, que haya personas que digan nada, pues, sale, hace videos, ha de ser muy buen médico. Y, pues, no sé si lo sea o no lo sea, de que tengo la especialidad y estoy avalado por el Consejo de Medicina Interna, lo estoy, ¿no? Y que me guste y que sé que malo no soy. Pero bueno, dije, está como intenso. Dije, a lo mejor es su personalidad porque, pues, él es como muy acá y así. Eh, no dije nada. Vamos, ni siquiera les pregunté por qué me habían contactado. Que es raro, porque ustedes ponen Octavia Arroyo, les van a salir ahí videos de la enfermera Lulú. ¿Eso qué tiene de profesional, amigos? Y sí, desde ahí se me quedó medio raro porque dije, estos se ven medio sangroncitos muy propios como para... Eh, dije, no voy a juzgar, es la primera vez que nos vemos. No me cayeron mal, nos vemos en una semana en la siguiente consulta. A los dos días ya habían sacado de nuevo consulta a los desgraciados. Un día antes, mi asistente siempre me dice los pacientes que voy a atender y, pues, me da la lista, ¿no? Y me dice, ah, mire, mañana le toca a don Cristóforo. Y yo, pero este, a este señor yo lo acabo de ver, yo lo acabo de atender. Dice, sí, pero doctor dice que le surge para ver si, si necesitan más medicamento porque usted les pidió urgentemente una tomografía que la necesitaba porque de eso dependía su vida. Y yo, ahora no sean ridículos. Yo nada más les dije que necesitaba la tomografía para normar la conducta, ver con qué daño había quedado del pulmón, pero eso no iba a cambiar su pronóstico ni su tratamiento. A lo mejor nada más la duración, pero no es urgente. Y dice que traen todos los estudios. Yo, ¿cuáles todos los estudios? Si nada más les pedí la tomografía. Bueno, el punto es que a los dos días tienen la nueva consulta y ahora sí esta consulta fue de manera presencial. Bueno, amigos, ¿qué tan intensos son que llegaron una hora antes a la consulta? Una hora antes. Pongamos que su consulta era a la una de la tarde y ellos llegaron desde las doce. De pronto, cuando yo salgo a buscar al paciente que le tocaba a las doce, ya querían entrar ellos. Hola, doctor, ¿cómo está? Ya llegamos mi viejita y yo. O sea, yo no los ubicaba, o sea, porque una cosa es verlos por videollamada y otros en persona. Y yo, ¿usted es doña Teresa? No, yo soy don Cristóforo. Ah, don Cristóforo, le digo, pero su sitio es a la una, ¿no? Ah, no, bueno, pues como usted nos diga, doctor, nosotros ya estamos acá y yo. Está bien. Siéntense tantito en la sala, pasó a doña Teresa y ya entran ustedes. Sí, 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 doctor, sí. Y ya se van a sentar a la salita. Les digo, intensos, intensos. Pues ya acabo de la consulta de las doce, ellas entran a la una de la tarde y ya entra, este, ya se veía un poco más repuestito don Cristóforo y su esposa, este, como muy, miren, vamos a decir las cosas como son. Las familias cristianas, no importa si son católicas, evangelistas, testigos de Jehová, tienden a tener estos patrones. Cuando son muy aprensivos o son muy fanáticos de la religión, el hombre siempre es el fuerte y la mujer es sumisa y así tranquila. O puede ser al revés, ¿no? Pero por lo rural es así. Entonces ya entra, entra don Cristóforo y entra su esposa atrás de él, una señora con lentes, este, y ya fueron ellos dos, nos llevaron a los niños. Y entran, se sientan y pues ya empezamos la consulta, les empiezo a preguntar y nuevamente, la, la esposa. Esta vez me vol, ahí fue donde me llevó toda la libertad con los siglos vitales. Pero chequelo doctor, es que yo estoy muy preocupada, estoy muy, muy, muy preocupada porque sigue desaturando. Tiene 92%, no está desaturando. Pero es que él siempre satura 98%, yo cuando lo veo saturar a 92% me da no sé qué. Tranquila, tranquila. Ya les había explicado la otra vez, me tardé dos horas y cachito teniendo una consulta explicándoles todas sus dudas. Claro, no se los decía, pero yo lo pensaba, ¿no? Así, tranquila amiga. Recuerden que con que la saturación esté por arriba del 90% y no hay esfuerzo respiratorio, no hay ataquicardia, no hay de qué preocuparnos. Pero por una parte se preocupaba y le decía, bueno, pero sí siguió dándole el esteroide. Ay, no sé doctor, no sé, yo se lo doy, pero con mucho miedo porque todo lo que puede provocar esos medicamentos, ya sabe que tanta medicina hace daño. Yo le digo, sí, pero recuerde que como se lo estuvieron aplicando en el hospital, pues hay que irlo quitando poco a poco, además de que le va a ayudar seguramente a desinflamar sus pulmones. Ya me enseñan la tomografía, la veo y la estoy sacando y en eso me dice este don Cristóforo. Oiga doctor, pues ya no le andábamos trayendo la tomografía. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que es mucha radiación. ¿Cómo que mucha radiación? Sí, pues es que ya me tomaron dos, tres radiografías durante mi estancia en el hospital y pues no hay que cuidarse, tanta radiación no me vaya a hacer. Le dije, no, tranquilo. Y esto es importante que lo sepan. Si bien todos los estudios se tienen que pedir por una indicación médica y no nada más pedir por pedir, en el caso de las radiografías, para que sea una idea, una persona debería de hacerse 400 radiografías al año para que sea significativo a nuestro cuerpo o hacerse 40 tomografías también en un año para que esto ya pudiera tener un impacto. Hacerse una tomografía, dos tomografías y donde hay una necesidad, pues es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Pero bueno, ya saco la tomografía, le explico, le digo, oiga, no se preocupe, es necesaria porque aparte no sabemos realmente cómo quedaron sus pulmones. Las radiografías nos pueden ayudar, pero la última que tiene fue de hace 15 días. Entonces, necesito. Ya la vi, tenía los pulmones dañados un 20, 25 por ciento y le digo, mire, ¿sabe qué vamos a requerir? Continuar con este inhalador un par de semanas para ir viendo, pero lo más importante, lo más importante es la rehabilitación física. Al decirle esto, le pregunto, oiga, ya está haciendo ejercicio, ya está saliendo. No, doctor, o sea, sí salgo ya dentro de mi casa, subo, bajo, pero a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo que no me vaya a enfermar del frío. Es que el frío no enferma y aquí otro punto. Amigos, el frío no enferma, enferman los virus, las bacterias. Entonces, andar descalzo, como dice, ay, no andes descalzo, dice su mamá, no andes descalzo porque te vas a enfermar. Pues no es cierto. Claro, los cambios bruscos de temperatura hacen que la garganta, que la faringe se pueda irritar más y sobre una faringe irritada pueden alojarse más fácil bacterias o virus. Pero es muy raro que esto provoque una infección. Pues ya, nos llevamos dos horas de consulta cuando las consultas de subsecuentes me tardan una hora. Yo estaba allí en la consulta y yo, yo, o sea, entiendo la necesidad y la aprehensión de un paciente cuando sale de una situación tan delicada como estar hospitalizado 20 días y tener la idea de que COVID te puede llevar a la muerte y ver a todas las personas alrededor tuyos, ¿no? Pero yo así, tranquilo, entonces le explicaba, le explicaba y le esposa y me decía, ay, doctor, y aquí, le digo, es que necesitamos y sus pulmones, si ustedes requieren que sus pulmones estén fuertes, necesita hacer ejercicio, no hay de otra. Y esto debe hacerlo con un rehabilitador. Salimos al pasillo después de esa segunda consulta para ya, para ya darles el cortón, les digo, ya tienen mi número de teléfono, cualquier emergencia me pueden escribir. De todos modos, los dejo aquí en esta área de rehabilitación para que pregunten, les den informes y vean cómo son las dinámicas para que venga a sus terapias de rehabilitación. Digo, puede venir acá o puede ir donde usted quiera, realmente yo no tengo ningún conflicto de interés pero necesito que haga ejercicio. Por arriba de estos inhaladores y de estos fármacos, lo que usted requiere es rehabilitación física. Me dice, sí, doctor. Y nuevamente me vuelve a decir lo mismo, yo ya estaba así, ya, 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 ya nos vemos, ya va a estar ahí la paciente y ya voy atrasado una hora. Doctor, mi viejita sabe mucho de usted, sabe que usted es un excelente médico, hemos leído mucho acerca de usted. Yo, por esos necios, pues, ¿qué estarán viendo Chis Medicina para que se inspiren conmigo? Y le digo, nunca les pregunté realmente por qué pues habían venido conmigo. Pues ya, se fueron. Eso creo que había sido, la primera consulta había sido creo que un sábado y la segunda fue por ahí del lunes, martes. Ese fin de semana era un sábado. Fuimos a cenar, eran como las siete de la noche. Estábamos cenando con unos amigos y en eso me llegó un mensaje. Lo veo aquí, veo los mensajes, abro y veo que era el número de este señor, de don Cristóforo. Y me dice, doctor, buenas noches. Me gustaría saber si comer champiñones le podría afectar para su cuadro de secuelas de COVID. ¿Por qué me escriben eso a las siete de la noche de un sábado donde estoy descansando? Y yo en ese momento estaba cenando, estaba platicando con amigos, lo dejé ahí. Le contesto mañana o el lunes, no es una urgencia, no es como que se tomó un champiñón y se está ahogando. Pues ya, se nos agarró el celular, estaba contestando otros mensajes y me llega otro mensaje, eso le digo, el primero como a las siete de la noche y como a las diez. Doctor, ¿me podría hacer favor de contestar mi mensaje si no es mucha molestia? Y yo inmediato, o sea, lo vi el mensaje y le contesto, buenas noches, cuando otorgo mi número es para que ante una emergencia el paciente me pueda contactar y escribí emergencia con letras grandes. Creo que comer champiñones no lo es y menos a las diez. Treinta de la noche de un sábado. Los champiñones no interfieren en el metabolismo de ningún fármaco ni en las secuelas de COVID. Buenas noches, descanse. Y me inmediatamente me escribe la, la, este, 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 buenas noches, no era mi intención molestar. Pero, ¿qué tal con esta gente? O sea, si no le, o sea, no era una emergencia como que, entiendan, el teléfono es personal. Si se les da es por una emergencia. Estaba, miren, y, y me llamó mucho la atención porque dije, a ver, si se supone que me conocen bien, que claro, era lo que yo pensaba, si se supone que me conocen bien por Mr. Doctor y, y ven mis videos, porque ellos nunca me dijeron que vieron videos. Les digo, tal vez ahí el error fue mío por suponerlo. Porque hay personas que me dicen, doctor, yo veo todos sus videos y, y les da incluso pena mandarme mensajes, pues no quiero interrumpirlo. Y aún así, aunque no los vieran. Dije, pero, 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 si ya saben cómo soy, que aparte no le contesto así a todo mundo, es como, ¿por qué hacen esto? Dije, al día siguiente, yo también me levanté y dije, así como el meme de, ay, qué feo le hablé. Entonces ya me meto a ver el mensaje. Amigos, yo pensé que me había bloqueado hasta, hasta un día antes, pues me aparecía el número de WhatsApp, la foto de perfil. Y ya cuando entré, ya no me aparecía la foto de perfil. Me vale si se enojaron. Yo no quiero gente intensa en mi vida y si me bloquearon y no me importa, no quiero saber más de ellos. Pero dije, ya no podía ver su foto de perfil y dije, lo primero que pensé fue, me bloquearon. Pasan las semanas, yo lo había citado un mes después. Dije, no va a llegar. Llego, era creo que un miércoles, fue a penitas, hace como dos semanas, más o menos. Me dan la lista de pacientes y veo que estaba ahí. Porque aparte su nombre, les digo, le estoy diciendo ahorita a Cristóforo, pero su nombre no es tan difícil recordarlo. Entonces uno ve el nombre y se acuerda y dije, ¿se va a venir este señor a consultar? Yo pensé que ya se había dado por vencido. X. Dije, aparte, yo creo que va a ser medio incómodo. Que tampoco fui grosero, no nada más fui como muy directo. Siempre se les habla un día antes para confirmar la consulta. Y yo, ya confirmó la consulta, pues yo normalito. Entonces ya llega, llega la consulta, primer dato de alarma. Llegó 45 minutos tarde. Dije, este señor ya no llegó. Dije, Todavía me puse hasta hacer TikToks ahí en lo que estaba, que es muy raro que los haga en el consultorio, pero hasta dije, voy a hacer unos TikToks en lo que llegue. Entonces yo ya iba a bajar y le digo, el de la una. No, el de las doce, don Cristóforo. Y impulsivamente dije, no, pues ya no lo voy a atender. Respire y dije, ok, todavía buena onda. Que pase, me van a volver a hacer lo mismo y ya conozco que se tarda. Pues ya, ¿qué pasa? Entran y ya, este, muy serios, normales. Yo, este, digo, ¿qué tal? ¿Cómo está don Cristóforo? Tomé asiento, su esposa, chalala. Empiezan a platicarme y me llevan otros estudios que yo ya no lo había perdido. Y me dice, mire doctor, le hicimos estos otros estudios a mi marido. Le digo, ya los veo, le digo, ah, le hicieron una prueba de esfuerzo, ¿para qué? No, pues para ver si era apto hacer ejercicio, porque, digo, no se lo comentamos la otra vez, doctor, pero aparte de usted, nosotros hemos ido a otros médicos ya durante todo este tiempo. Y yo, pues cada persona puede ir con quien sea, ¿no? Pero ya él ya había salido del cuadro agudo y ya lo que tenía que centrarse era en hacer rehabilitación física. Pues fueron con otro neumólogo, fueron con un cardiólogo, fueron con otro internista y estaban yendo conmigo al mismo tiempo. ¿Por qué vienen conmigo si ya están con los otros tres? O sea, yo decía, mejor venga. Y le digo, bueno, ok, ya fue con estos tres especialistas, pero ya, ¿cómo le va con la rehabilitación física? Porque pensé que habían ido a la rehabilitación ahí donde les había dicho o que al menos se habían ido a otro lado. No, no hicimos ejercicio, ¿no? Porque es, este, porque queríamos ver si estaba en condiciones, le digo. Pero es que clínicamente está en condiciones para hacer ejercicio. Sí, pero pues el cardiólogo. Ok, sí, ya está más de 60 años. Siendo estrictos y muy cuadrados, aunque la persona no tenga diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad, se puede hacer una prueba de esfuerzo, pero realmente no es fundamental. Se le hicieron y una prueba de esfuerzo sirve para ver cómo está funcionando el corazón. Básicamente para ver si no se va a infartar en lo que está haciendo un ejercicio. Evidentemente, como no tenía factores de riesgo, la prueba salió negativa. Esa prueba de esfuerzo consiste en poner a la persona un cierto tiempo, se le amarran cablecitos y se pone a hacer ejercicio para ver si aguanta y que en ese momento no se vaya a infartar. La prueba la toleró perfectamente. Digo, bueno, pues con mayor razón si esta prueba se la hicieron desde hace tiempo en lo que nos volvimos de la segunda consulta a esta tercera, pues ya hubiera hecho ejercicio. No, doctor. Ahí en Zacatillo hace mucho frío, doctor. Por eso no queremos sacarlo, se vaya a volver a enfermar. Y yo, no se va a enfermar. Sí se va a enfermar si no hace ejercicio. O sea, sus pulmones no van a estar aptos. No se cansa con subir y bajar escaleras. Ya no tanto, pero es que necesita. Pues ya lo reviso, escucho sus pulmones, veo que entra y sale bien aire, escucho su corazón, todo bien, lo veo clínicamente mejor y me volvieron a llevar laboratorios. Doctor, también le hicimos todos estos laboratorios. Pero es que ya no eran necesarios. No, pero es que más vale prevenir. Le digo, ¿sabe qué previene bastante bien? El ejercicio. Ese previene bastante bien muchas cosas. Entonces yo estaba ahí como tienen que hacer rehabilitación. Ya no tiene mucho caso que vengan conmigo. Y aparte ya están con los otros tres. Y me dice, ay, doctor, este, ¿y de los medicamentos? Le digo, pues ya pasó cierto tiempo y ya podemos retirar ahora sí los esteroides. No le veo necesidad de seguírselos dando. Sí, ¿verdad, doctor? ¿Justo por eso? Y ahí viene otro dato. Ya, ya estamos entrando ahí donde su intensidad llega a lo máximo. Sí, sí, verdad, es que son muchos medicamentos. Por ejemplo, con este otro neumólogo que ahorita fuimos, no compramos nada de lo que nos mandó. Y tenía una receta que yo tampoco estaba de acuerdo con eso, donde le habían mandado más esteroide y más medicamentos. Ok, entiendo que ya no se los quiso dar, pero pues si te están dando una indicación, ¿para qué vas con el otro médico? Ya habían ido con varios y no seguían, o sea, no sé cuál era su pensamiento de ir con varios médicos y no hacerles caso. Dije, ¿sabe qué? Efectivamente usted ya no requiere fármacos. Nuevamente le vuelvo a decir, haga ejercicio. Eso es lo que más le va a ayudar. Ay, doctor, pero es que yo ya estaba como muy sacado de onda de por qué no querían. O sea, incluso hasta la viejita, su esposa, como le decimos, su viejita, le digo que aparte, intensa. Sí, es que tanto esteroide, tanto medicamento, no se le vaya a prender el hongo cándida. Inesia con su pinche hongo cándida. Toda la consulta estuvo, es que es muy peligroso el hongo cándida. Es que el hongo cándida. Cóllate. Cóllate. Yo no sé en qué momento de la consulta ya estábamos acabando. Estábamos en la recta final de esa tercera consulta y yo ya, y de hecho ya estaba diciendo, bueno, pues como ya está bien y como no necesitamos órmacos, yo no tengo mucho que ofrecerle. Le recomiendo más solamente continuar con rehabilitación física. Y me dice don Cristóforo. Sí, doctor, es que la verdad le voy a confesar algo porque le hemos agarrado confianza en estos tiempos que hemos estado conviviendo. Fíjese que, pues no sé lo que hicimos contar, pero yo soy un hombre fuerte que ya se repuesto porque pues ya volví a mi rutina de antes. Yo desde hace ocho años tengo un margen con el que me guío, que es consumir todos los días seis gotas de dióxido de cloro, de CDS. Yo en el momento que me dijo dióxido de cloro, dije, es neto lo que está diciendo. Esto ya era lo último que me faltaba. O sea, ya aparte de su intensidad, me seguían llevando las libretas tomando, ya no se los tomaban cada media hora, pero sí se los tomaba la esposa que lo cuidaba así. Cada dos horas les checaba la saturación y yo, ¿para qué? O sea, tampoco se vuelvan obsesivos. Y así su libreta de todos sus signos vitales y ya me dice dióxido de cloro. Yo por un momento, amigos, cuando me dijo eso, pensé, les juro, pensé que era una broma y no broma de ellos hacia mí propiamente. Pensé que era una broma o que me habían tenido una trampa, no sé, que me estaban grabando para sacarme como de mis castillas. Porque dije, a ver, si se supone que ellos me conocen a mí por Mr. Doctor, porque insisto, ellos tal cual expresaron, lo hemos investigado en internet. Dije, saben que soy Mr. Doctor, saben que tengo videos contra los clorodolobers, saben todo lo que pienso. Dije, me están haciendo una broma. Dije, sí, si no es una broma donde pusieron aquí cámaras, es una, están grabándome así como para ver con qué contesto yo y desvirtuarme o sacarme ahí una cámara escondida, no sé. Y yo así, ¿cómo? Sí, yo tengo, desde hace ocho años tomo CDC, todas las mañanas seis gotitas. Y fíjese, le voy a contar, doctor, yo venía tomándolas, pero por ahí cuando ya me puse la vacuna, pongan atención esto, decidí dejarlas de tomar porque pues ya me habían recomendado y dije, bueno, está bien, le voy a bajar de seis gotitas a tres gotitas de dióxido de cloro. Y dije, uy, pues no, ¿qué cambia? ¿Y qué cree que fue lo que pasó? Justo, justo cuando dejé de tomar mis seis gotitas porque mi viejita las siguió tomando y todos mis hijos igual, igual que el resto de mis familiares, yo fui el único que se enfermó que tomaban dióxido de cloro, pero solamente porque le bajé de seis a tres gotitas. Yo seguía así de, es broma, o sea, estaba diciendo y en eso volteaba, sí, su esposa. Sí, doctor, es que el dióxido de cloro, mira, es una maravilla. Como usted ya se ha dado cuenta, yo soy una mujer que le gusta investigar, que le gusta saber qué es lo que consume. Mi primera reacción fue, les voy a llegar por la parte de la religión. Le digo, pues qué bueno que, como yo se lo he dicho, qué bueno que investigue porque evidentemente nuestro cuerpo es un templo y hay que estar muy conscientes de lo que uno le va a meter. Hay que investigar y hay que saber si lo que le está metiendo a su cuerpo tiene fundamento. Claro, claro que tiene fundamento, doctor, porque a usted, le voy a pasar ahorita un link para que vea a un gran científico, Andreas Calguillo. No es cierto, no es cierto. O sea, es que eso se mete como una religión igual que los testigos de Jehová. O sea, insisto, yo no tengo ningún problema con ninguna religión, pero estos de los clorolovers son muy así. Claro, a él lo han callado mucho porque a las farmacias no les conviene, a los gobiernos que sepan que hay una medicina tan buena. Cada vez, mientras más hablaban, yo pensaba que era una broma, amigos. O sea, porque yo me había quedado con la idea de que ellos sabían que yo era Mr. Doctor. Entonces dije, es una broma, igual no es una broma, pero quieren decirme esto para sacarme de mis casillas. Y yo estaba nada más. Dice, porque Andreas Calguer es un gran científico y lo único que contesté fue, ¿y qué estudió? Pues es un científico. Yo, es un charlatán con su biofísica y no sé qué. Ya tenemos un video hablando de todo lo de los clorolovers y todo esto donde los desmontamos. Y yo, claro, doctor, es una maravilla. Y ahí regresa don Christopher. Doctor, usted tal vez no crea, pero uno tiene que prestarse este tipo de cosas. Yo sé que ustedes nada más les enseñan cosas en la facultad, pero hay otros, le vamos a pasar los links. Y yo, no, no me pase nada. Es muy bueno, me dice. Es más, hasta tenemos a un sobrinito que tiene autismo. O sea, porque aparte repiten el mismo patrón que dicen todos los clorolovers. Tenemos un sobrinito con autismo que se lo dimos y mírelo. Así me dijeron, hasta estas paradas me dijeron, mírelo, ya está chapeado está, que le hemos dado. A él nada más le damos tres gotitas pues porque está más chiquito. Es neto que le están dando dióxido de cloro a un niño. Y en eso regreso con la señora. ¿Sí? ¿Por qué mi sobrino tiene autismo? Desde que le pusieron la vacuna triple viral al año y dije, no es cierto. Aparte de clorolovers son antivacunas o medio antivacunas porque por suerte se pusieron las vacunas de COVID pero para los que no sepan y también lo hablamos en el video de los antivacunas, ellos, uno de sus fundamentos es creer que el autismo es consecuencia de la vacuna triple viral y esta me lo vino a sacar acá. Sí, pero a partir de que le pusimos cloro, mire, el niño está chapeado. No es cierto que me están diciendo esto. Cada persona es responsable de su cuerpo. Yo no puedo opinar de algo que yo no conozco. Yo le puedo hablar de lo que yo sé, de lo que yo he investigado y como les digo, yo nunca peleo. a pesar de que puedo decir unas cosas acá, yo hablo en general. Así como siempre he dicho, hay que estar en contra de la obesidad, no de las personas que viven con obesidad. Hay que estar en contra de la diabetes, no en contra de las personas que viven con diabetes. Yo no puedo tampoco ponerme a discutir porque es ilógico que yo me ponga a discutir con una persona y menos en el consultorio. Entonces dije, ok, no pasa nada. Si usted lo cree pertinente, lo puede hacer. Por mi parte, bueno, yo lo voy a dar de alta porque ya no hay mucho que puedo ofrecer. Afortunadamente de COVID ya está mucho mejor lo que requiere rehabilitación. Sí, doctor, está bien. De todos modos, y ahí fue cuando yo dije, lárguense de aquí, ya no los quiero ver acá. De todos modos, doctor, pues ya tenemos su número. Por cierto, le recuerdo que usted es un servidor público y está para atender a los... Cuando me dijo, es un servidor, yo nada más volteé la cabeza y dije, este es un consultorio privado. No estamos en el IMSS, no estamos en Secretaría de Salud. Sí, pero usted tiene la vocación para servir a las demás. Sí tengo la vocación, pero lo que también tengo son tiempos de descanso y periodos para fuera de mi consultorio. Sí, pero cuando una persona es joven, no dimensiona qué necesita de nosotros. Los médicos deben de entender qué necesitan de los pacientes para seguir viviendo. Y yo, pues esto no se trata de quién necesite de quién, o sea, es un trabajo y hay horarios y establecidos. Eso ya no se lo dije. Dije, claro que sí. Dice, de todos modos, si tengo yo alguna pregunta, yo le voy a escribir. Así como, sentí incluso que hasta como que me lo dijo retándome para ver si yo le... Entonces yo nada más me agarraba mis piernitas y... No voy a decir nada, no voy a decir nada. Y ya los acompañé a la salida y en eso ya van saliendo y me entregan una hojita. Yo pensé que eran lo de mis honorarios. Y le dije, no, 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 los honorarios allá afuera. Este, no, 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 esto se lo voy a dar. Era una carta de los de Atalaya, amigos. ¡Fuera de aquí! Aquí este es un consultorio que no tiene, o qué vieron, un crucifijo o algo aquí colgado o una virgencita. Me la dio y así, y bueno, la hojita decía, ¿usted quiere ser uno de los 144 mil salvados? Muchísimas gracias. Bye. Se fueron. Acaba la consulta, amigos. Yo les juro que volteó, traté de voltear para ver si no estaba lo de una cámara. Saco la hoja, le empiezo a leer y dije, no, ya va. Yo siempre les he dicho, uno en esta vida atiende los pacientes que cree merecer. Yo no creo merecerme esos pacientes, amigos. Bloqueado. Y le dije a mi asistente, bloquealos. Yo no quiero ese tipo de gente acá, no necesitan de mí porque aparte, si necesitan un médico, ya tienen otros tres que, por cierto, insisto, no les hacían caso. O sea, ya habían ido con otro internista, otro cardiólogo y un neumólogo y no. O sea, están como muy obsesionados. Y por más dinero que pueda tener una persona, autores, especialistas y de otras profesiones. Cada persona decide qué tipo de pacientes y qué tipo de gente quiere atender. Entiendo que en instituciones públicas eso no puede ser, tiene que apegar uno. Pero cuando uno tiene un negocio no se trata de discriminación ni nada, es un claro ejemplo esto. Uno tiene que decidir qué tipo de gente es a la que quiere prestarle sus servicios y esto tiene que ser recíproco. Nadie le está haciendo un favor a alguien más. Y eso de que los médicos no estamos para todo el tiempo, tenemos nuestros horarios establecidos. Yo de buena onda que les doy mi número e insisto, es muy curioso porque incluso los pacientes que sí requieren una urgencia hasta son a los que menos, hasta a los que más les da pena escribir. Yo no, me hubiera escrito, no se preocupe. Y los que no, miren, a los champiñones me andan preguntando. Pues ya, se fue, yo lo tengo bloqueado a esa persona, no quiero saber nada de los clorolovers y yo hasta la fecha sigo sin saber cómo fue que llegaron conmigo, quién los habrá recomendado. Si están viendo este video, miren, sépalo, don Cristóforo y su viejita. El cloro no sirve, vayan a ver mis videos y tanto han investigado, ¿por qué no investigaron bien? Y tengo video de antivacunas, de sueros vitaminados, de clorolovers, de biomagnetismo con sustento científico. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por la historia del día de hoy. Fue algo que ya quería contar porque necesitaba desahogarme. Déjenme en los comentarios si ustedes también conocen a personas que se toman sus 6 u 8 gotitas de cloro. También déjenme en los comentarios qué hubieran hecho ustedes si les hubieran puesto esta treta. Yo, miren, hasta el día de hoy sigo pensando que aquí detrás de cámaras me quisieron hacer como una broma y me mandaron a esa persona porque miren, me pongo así. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todos lados para que sepan que el dióxido de cloro no sirve, que no tiene ningún fundamento científico y que evidentemente esta sustancia no hizo un antes ni después para este señor. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronía pero sobre todo a mí síganme en Instagram en donde hoy en punto de las 9 de la noche estaré haciendo un Instagram Live para platicar acerca del dióxido de cloro y de todas estas cosas que me han sucedido. Ya saben, nos vemos hoy en punto de las 9 de la noche por mi Instagram Live. Suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos, miren, así, ya, cada vez menos la cuenta regresiva para llegar al millón. Así que suscríbanse, denle like, 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 like a este video y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares, vacúnense cuando les corresponda y no utilicen dióxido de cloro. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo los ven, amigos? Les juro que yo pensaba, yo decía, estos van a sacar el celular, decía, a lo mejor ellos están diciéndome esto, porque aparte, cuando estaban hablando, yo nada más, como que una parte de mí se fue y estaba bla, 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 y yo por dentro. Están grabándome, están ahí, tienen su celular, están pensando, están esperando, me están diciendo esto para que yo me alebreste y salga y los golpee o haga algo y entonces graben y los suban. Mr. Doctor ataca personas en su, no sé, yo pensaba que me estaban, sigo sin saber, sigo sin saber, déjenme en los comentarios ustedes cómo creen que llegaron, porque tal cual, ponen mi nombre, sale Mr. Doctor, ahí sale quién soy yo, todo, todo sale, chismedicina, todo sale ahí. Entonces, pues bueno, ni modo.